¿Qué es la metafísica? Parece que hay personas que eso de la metafísica no les suena y no la conocen y piensan que físicamente es posible. O puede ocurrir que incluso, yo no puedo juzgar las intenciones de nadie, ni siquiera las mías, pero pueda incluso que sean más torticeros todavía y que digan que físicamente se puede conseguir, aun sabiendo que no se puede conseguir y que eso se extienda para que después se puedan instrumentalizar y manipular a media humanidad. Y como todo lo que se repite, aunque no sea verdad, al final acaba entrando en el mapa cognitivo, es cuestión de años y años y seguir repitiendo. Junto a eso hay que decir que también otro criterio que puede aumentar esa actitud fiduciaria o fideísta es que los prodigios que la tecnología aplicada a la clínica están consiguiendo, pues metafísicamente son muy difíciles de explicar. y eso aumenta, amplía, la cuota de credibilidad en la que estos señores después la toman y la pueden manipular. Si que puedan meter hoy, como se introduce, una cámara de televisión dentro del globo ocular y explorar, por ejemplo, la retina a través de una cámara de televisión, o sea, metafísicamente tiene su dificultad, pero físicamente no solamente es posible, es una realidad, o que se pueda operar a una persona la cabeza, el cerebro, por ejemplo, pues que digo yo, un hemangioma o un tumor, y el cirujano esté a 5.000 kilómetros de distancia, con ordenador y mirando por un... pues eso, metafísicamente es difícil de entender, aunque no inexplicable, y como físicamente realizable, y eso produce un shock a la persona que lo ve o que lo toca, pues se queda en eso, ¿no? Si encima luego vienen estas nuevas teorías y te comen el coco, yo me he quedado muy más ancho que largo, muy a gusto conmigo mismo, que en el manual ese que supongo que publica Amazon, en uno de los capítulos yo a este tema le he dedicado como 10 páginas. A lo mejor, estoy ampliándoles un poco, estoy haciendo de la propaganda, ¿no? Pero es que me parece que un estudiante de psiquiatría o de medicina o de psicología de esto no sepa nada, pues es muy fuerte, ¿no? Porque ya se ve que hay un polvorín por ahí, por el momento limitado, pero será invasivo enseguida. Claro que mil millones de euros en Europa y mil millones de dólares en Estados Unidos, eso da para mucho, ¿eh? Aunque me han dicho que los de Estados Unidos, esto no lo he confirmado, ¿eh? Lo digo off the record, me han dicho que en Estados Unidos el hecho de que sea un tema preferente del presidente es porque aspiran a que en sus fronteras con los demás estados, en el aeropuerto sobre todo, la gente tenga que pasar por un arco de holograma y en ese holograma los que analizan son potenciales en acción de todo el cerebro y tendrán perfiles de los que podrían delinquir con arreglo al comportamiento americano. Y todo ese no entra en el país. Esa es la razón que me ha dado alguien, verbalmente, de por qué el presidente ha considerado prioritario este proyecto. Ya sabes que todo se mueve, ¿no? No, yo creo que te contestaría con dos razonamientos distintos. Yo lo que he calificado de ideología es porque lo que expresan muchos de ellos, y son muchos autores, a mí me recuerda bastante lo que yo trabajaba en los años, en el año 1960, ¿no? Y entonces mi pregunta, o mi repregunta a mí mismo, ¿no? Ya nadie más. Es el materialismo científico era una ideología o no. Es curioso que durante 40 años en Europa el materialismo científico era el único modo posible de hacer ciencia, ¿no? Luego se cae el muro de Berlín y nunca más se habló de materialismo científico. Entonces el apellido de científico, ¿no se puede estar sustituyendo por el adjetivo tecnocrático? Y al final todos repetiremos que el materialismo tecnocrático nos va a salvar y que todo es maravilloso. Claro, pero yo desde el año 60 al 70 me leí libros sobre el marxismo que acababa atuntado todos los días, ¿no? No, el que quiera que le entre al capital y a ver cuánto aguanta. Eso es un experimento que se puede hacer. Bueno, eso es una cuestión. Y luego la segunda cuestión es cierto lo que has dicho y yo estoy muy de acuerdo contigo en que estamos muy deshumanizados. Eso es verdad. Pero yo diría, pero no tanto como el tsunami que nos viene. ¿Por qué? Porque son errores de la libertad humana. A veces ni siquiera de la libertad, de la debilidad, de los errores personales que cada uno comete y que cometemos. Pero es que aquí vamos ya a una cosa estructural. Más aún, yo creo que es una especie de rebelión contra la vida. Y claro, eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, un señor se puede equivocar, se puede estrellar contra un árbol, puede matar a no sé quién, puede... No sé qué, yo cada día me alarmo más cuando me cuentan. Un señor ha matado a su mujer y a su hijo y ya no... Y bueno, entiendo que locos siempre ha habido, ¿no? Y por otra parte, pues he tratado con ellos y con cierto riesgo también a veces. O sea, psiquiatra tiene más riesgo que cualquier otra población o que otras muchas profesiones. Pero es que esto ya atañe a la estructura y el programa, el diseño de cómo hemos sido creados. Claro, eso a mí me parece demasiado fuerte. Y no tiene mucha justificación. Por eso yo creo que es una utopía. En eso estoy de acuerdo con Ángel, es decir, porque incluso muchas de las cosas que ellos dicen como si fuesen a ocurrir pasado mañana, yo creo que nunca lo van a alcanzar. Pero bueno, a ver lo que les sale, ¿no? Pero bueno, ya se ve que esto es una opinión personal y, por tanto, no libre de equivocarme. Hay datos, es decir, yo no estoy en absoluto en contra de las técnicas, ¿no? Es decir, porque hay datos que son muy aplaudibles, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en el año 60, la mortalidad infantil por leucemia, de cada 100 niños con esa enfermedad, 80 morían. En la actualidad, de cada 100 niños con leucemia, 80 se salvaron. Bueno, pues hemos pegado un salto, ¿no? Cáncer de mama, pues, parece que se está tocando con la llama de los dedos la posibilidad de que introduciendo una proteína en las células cancerosas no se produzca ninguna metástasis. Eso ya, a nivel animal, se ha comprobado. Ahora quedan las cinco etapas del proyecto clínico, que se pueden tardar 10 años. Hay que ir muy despacio, tal vez. Tienen que tener todos los permisos, es muy complicado. Pero bueno, a mí eso me parece maravilloso, es más fenomenal. Cambiará toda la medicina, por supuesto. Así que, ahora mismo, cuando una persona no responde a un tratamiento con medicamentos, pues lo primero que se pide es un genoma. Se hace el estudio del genoma, que todavía sigue siendo, me parece muy caro, pero, en fin, ya irá abaratándose los precios. Y el mismo genoma te dice, de todas las sustancias que se pudiera emplear para esa enfermedad, cuál sería la que el organismo admitiría mejor y respondería mejor. Oye, pues, es maravilloso también. Claro, eso significa que al final, al hacer esa medicina regenerativa o personalizada, o como le quieran llamar, pues al final nos haremos cada uno no sé cuántos genomas según las enfermedades que tengamos, ¿no? O lo tendrán archivado y entonces consultarán. Es decir que, paradojas va a plantear muchísimas. Ahora, pensar que todo esto que dicen estos caballeros se va a cumplir, yo hasta ahora me lo creo. El hombre no es su cerebro. ¿Que a lo mejor estimulando tal cosa yo puedo sentir más placer? Sí. ¿O que me pueden aliviar el dolor? Pues, por supuesto que estaría muy bien, porque todas estas unidades de dolor se comprimirían mucho y ahorrarían muchos especialistas. En una unidad de dolor, fácilmente te trabajan 15 especialistas en cosas diversas, ¿no? También es verdad que ven 400 enfermos por día, ¿eh? Y, por lo tanto, es muy barata esa medicina, porque les quita a mucha gente el dolor o lo alivias en un día. Por lo tanto, va pasando gente o en periodos muy cortos, ¿no? Ahora, pensar que no va a existir nunca al dolor, yo no me lo creo. O que la tecnología va a avanzar tanto que nadie se va a morir, o que vamos a vivir 500 años, es decir, 500 años, ¿eh? Es decir, no, yo convivo, por ejemplo, con dos personas en mi casa, en que la una tiene 89, este año próximo, si sobrevive, tendrá 90, y la otra tiene 84, y los veo como están, y digo, desde luego no quiero pasar de los 75, o sea que, señor Mateo del Burro, ¿no? Es decir, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, ¿quién nos dice que, a lo mejor, eso que ahora también se habla mucho en medicina, que yo creo que tiene su parte verdad y su parte errónea, que es que, no sé, cuanto menos antibióticos se empleen, mejor, porque crean resistencias, y entonces puede después venir un nuevo germen que trae cualquier emigrante o que viene de cualquier viajero o turista a Madrid, y resulta que no hay antibiótico que le pueda. Eso está, no sé cómo lo habrán hecho el estudio, pero el cálculo hay, que se ha hecho, que eso se puede calcular, que yo, me parece raro y difícil, pero yo de eso tampoco sé tanto, lo ha hecho un epidemiólogo, ellos suponen que en Europa, en un año, tendrán que morir 10 millones de personas por resistencia a antibióticos. Señores poshumanistas, resuelva usted el problema, ¿no? Y ya no tiro de la manga, porque si se empieza a sacar cartas de la manga, pues les complico la vida más. Usted, hasta ahora, los programas de prevención de suicidio, ¿han funcionado? ¿Usted sabe cómo va subiendo la tasa de suicidio en España, por ejemplo, en los cinco últimos años? ¿También eso el poshumanismo lo va a arreglar? ¿Va a poner un chip aquí, anti-suicidio? Es decir, que hay muchas cosas que, desde el punto de vista racional o clínico o empírico, no son sostenibles por estos caballeros, ¿no? Si te vas a la metafísica, chocas frontalmente, ¿no? Pero, claro, como ellos la metafísica la niegan, como niegan la ética, pues niegan tantas cosas... Sí, pero es que, si yo estoy... A mí me parece que en eso era una persona muy honrada, y sencilla y muy baja. Pero... Vamos a ver si... En dos minutos coloco lo que pienso, ¿no? Que es muy complicado, ¿no? Cuando reducimos la persona a pura materia, es lo que han hecho estos caballeros, mi pregunta es, ¿qué es la materia? Y entonces, pues sí, tiene átomos y tal, y el electrón y las órbitas, y, bueno, ¿y qué más? Y luego el neutrino y el positrón y el potrón y el... Sí. Y entonces me voy, ya estoy saliendo de la química, ¿no? Y entonces me voy a un físico. ¿Qué dice la física cuántica acerca de estas partículas? ¿Qué son? Bueno, fundamentalmente ahora hay tres teorías. Cargas eléctricas, ondas vibratorias y trayectorias en una pantalla de ordenador. ¿Sabemos lo que es la materia? No. ¿Podemos tocar el alma? No. Voy a decir no más suave porque hablando con las personas se toca el alma. Casi sin darse cuenta. O sea, yo no creo en el alma. Yo tampoco creo en la materia, ¿sabes? Porque si usted al final no me sabe decir que es la materia, yo tampoco tengo por qué decirle que es el alma. O no. O sea, ahora mismo los físicos, los físicos, son más filósofos que los filósofos. operan a un nivel de abstracción en la física cuántica que no saben ni de lo que están hablando. Hablo de entre ellos. Y eso es la materia. Lo de la tesis última de una esposa en el ordenador es una tesis de ordenador. Sí, 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 sí. No lo he dicho como... No, no, porque yo tengo un seminario al mes en que nos juntamos, antes éramos trece, ya han muerto tres. Ya llevamos seis años. Cataláticos jubilados, todos jubilados. De cosas rarísimas, topología... Por ejemplo, ¿alguien ha oído hablar de geometría aritmética? Pues no es un cuento chino, ¿eh? Yo la verdad es que pongo los ojos a cuadros cuando les oigo. Yo les sigo en lo poquito que puedo. O sea, una trayectoria es lo que refleja una pantalla del ordenador. Eso es la materia. ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué esa trayectoria y no otra? ¿Y por qué dicen que el observador que está mirando a la pantalla de alguna manera condiciona la trayectoria que se ve en el ordenador? Decimos, el hombre es material, ¿y qué me ha dicho usted? A ver, podría haberme dicho angelical igual. Porque no me ha dicho nada. Usted reduzca la materia, ¿de acuerdo? Entonces veamos qué es la materia. O sea, que estamos en un mundo complicado. Yo creo que estamos lejísimos de eso. Estamos muy lejos de eso. Sí, porque lo que tú dices me parece que es un imposible. ¿Puede haber robots? Seguro. ¿Que eso probablemente va a quitar muchos puestos de trabajo? Pues seguro también. Incluso... Bueno, es que no quiero... Pues se me calienta a veces la boca y no, prefiero. Pero problemas asistenciales en cualquier hogar que tiene gente empleada y que son los empleados domésticos y demás, eso tiende a desaparecer. Primero porque a distancia diremos, esta noche que quiere usted cenar huevos fritos y salchichas. Yo desde aquí le digo, ¿a qué hora? ¿Con qué temperatura? ¿Qué cantidad? Y desde aquí ordeno y se hace. Un robot. Sí, claro. Y además no hay que después quitar la mesa, porque la quita también el robot. Y no hay que fregar, no, no, el robot. ¿Y estamos ahí o...? Ahora, ¿el robot es un androide? Es decir, ¿es un tipo de ser humano? No. Porque no piensa. No, porque no piensa y porque no es libre y porque no es autónomo y porque... Es un instrumento. Un instrumento más perfecto, menos perfecto, con más capacidades, menos capacidades. Pero yo creo que la ideología, aparte de que no soy partidario de las tesis conspiracionistas, pero tampoco puedo negar que existan las conspiraciones, porque todo funciona como funciona. Y luego uno se da cuenta y empíricamente se compone que eso es así. Pero yo creo que en el fondo hay ideólogos porque hay personas que degradan y corrompen las ideas sometiéndolas a sus propios intereses y beneficios. Punto. O sea, una ideología que es una idea arruinada en su ser, tergiversada al servicio del enriquecimiento personal. Por eso existe ideólogos. Entonces, cualquier caballero de estos, que la mayoría de ellos vienen de la filosofía, no se olvide. En cuanto que están a pie de cama o a pie de laboratorio, se enteran de cómo funcionan las cosas, estudian un poquito, cosa que le va muy bien al filósofo. De vez en cuando dejar la metafísica e irse a la física o irse al laboratorio de biología, etc. Y luego eso lo recubren con su propia ideología y dicen, ¿y aquí cómo me voy a forrar yo? Hay un interés. ¿Cómo me voy a forrar yo o cómo voy a adquirir poder? Bueno, es un modo de forrarse. Sí. O sea, yo creo que hay los cuatro puntos cardinales de la sociedad contemporánea, o sea, norte, sur, oeste y oeste, son los siguientes. Poder, prestigio, éxito, dinero. Y ahora hagan ustedes las combinatorias posibles entre esos cuatro elementos tomados de dos en dos. Y sacan todas las interacciones de lo que cotiza en el imaginario colectivo de muchísimas personas. ¡Y no hay más! Si escarbas, a lo mejor al final hay mucho más, probablemente lo haya. Pero tienes que picar duro, porque aquello es una roca en que lo único que parece que es todo roca son esos cuatro puntos cardinales. Y esos son los que organizan el mapa para que la gente se oriente en las direcciones, en las motivaciones, en las compras, en lo que dicen, lo que piensan, lo que hacen. Yo por eso estoy muy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, por alguno de vosotros. Es decir, el hombre está deshumanizado, pues yo creo que estamos muy deshumanizados, pero es por otra razón. No es por la biotecnología, no. Primero es por esto. ¿Sobre eso puede asentar toda la tecnología? Sí. ¿Y puede manipular todavía más? Pues hombre, es un caldo de cultivo para que florezca la manipulación biotecnológica, claro. Porque a la vez podemos, creemos en contradicciones, porque a la vez que decimos todo esto, pues un respeto a la naturaleza, que se muere una ballena. ¿En qué quedamos? ¿Existe naturaleza o no existe naturaleza? ¿Los animales tienen naturaleza o no tienen? Parece que sí. Y todo el mundo la respeta. ¿El hombre tiene naturaleza? No, no, por favor. Derecho natural. ¿Qué me dices? Los gobiernos. Pura transparencia, todo transparente. Usted haga la declaración antes de tomar posesión de la cheslón no de esa hora central en el Congreso. Todo va a ser transparente. Estén pipas, dos euros, pero solamente al trimestre. Hay un cierto control sobre la ingesta de pipas. Todo transparente. ¿Y usted? ¿Y la privacidad? No, no, tenemos legislación sobre la privacidad, pero estamos hablando con la transparencia. ¿Qué limita qué? ¿O todo es mentira? No se sostiene, esto no se sostiene. O sea, me lo decía el otro día un médico cuando... Yo fui como paciente a un hospital donde siempre me tratan y donde tengo que ir muchas veces. Tienen que mirar no sé qué. Y me decía allí un colega. Mira, tu historia clínica probablemente en un año la puede ver pues ochenta y tantas, noventa personas. Y digo, pero ¿por qué? Porque me están tratando, a mí no me trata tanto médico, ¿no? Ochenta, noventa personas. Dicen, hombre, no, pero la enfermera, la que prepara las historias, la que no sé qué, la que hace el diseño del programa, la que... ¿Dónde está el secreto médico? Y si una persona de esas, un medio, el que sea, le ofrece mañana mil euros a cambio de mi historia, ¿no se la va a dar? Privacidad, transparencia, está todo muy claro. Pues bien, no quiero ser tan negativo porque si no, aquí tiene que irse uno a tomar una copa por ahí para levantar la moral, ¿no? Pero el asunto está muy enredado. Sí, pues mira, yo te diría que quizás el libro que recomendaría, aunque yo creo que es del 2007, me parece que es. Sí, es un libro de Ballesteros, que es catedrático de Valencia, y Fernández, se llama Biotecnología y posthumanismo. Y eso está publicado por Aranzadi, Cizur Menor. Aranzadi, perdón. Aranzadi, el editorial, el pueblecito donde lo he impreso, Cizur Menor, 2007. Parece que sí, pero es que yo creo que hay lo que hay, ¿no? Es decir, si lo que hay se puede tocar y se puede estudiar y se puede comprender, yo creo que no hay que creer, sino decir, yo estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto. Yo pienso que está bien intencionado o está bien fundamentado o está bien demostrado o no está nada de eso demostrado. Y ahí es donde vienen las opiniones, ¿no? Pero las creencias son otra cosa. Bueno, sí, yo creo que las creencias... Porque puede ocurrir que ellos, si son muy ideólogos, puede llegar que representen tan bien su papel que casi se lo crean. Pero también hay ideólogos que distinguen muy bien entre su persona y el papel que representa. Y saben que el papel que representa está al servicio de los intereses económicos que como persona tiene, pero no es su persona. Y a lo mejor no creen en lo que hacen, pero lo hacen porque sí creen en los resultados. Más que creen, los perciben. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias.